No te quiero que me muera, no ponemos el aguante No te vestí tanto de loca, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto de loca, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar No te vestí tanto, como los aceleros en mi malestar Olé, 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 ol ¡Gracias! 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 Tu sentimiento va el sarte como yo sigo queriendo porque este año ya vuelve a dar ¡Gracias! 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 ¡Lloro, Julio! ¡Viva León! 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 ¡Viva León!